Marcas, ingresas, el profe Vera, San Marco, repaso San Marco 2024, ya sabes campeón, marca, ingresa, suscríbete al canal, trigonometría dice, en la figura ABCD es un cuadrado, es decir, longitudes iguales, nos piden calcular tangente de eta, pero observa, S es área de la región, pero aparece 3S, S, el área total del cuadrado es 4S, entonces, vamos a trazar la diagonal, y tú sabes campeón, recuerda, siempre, siempre, esta área es igual a esta área, si el total es 4, entonces 2S, 2S, es decir, por acá, falta S, pero por acá, 2S, cumple, 2S más S, 3S, pero recuerda, S, S, la relación de 1 a 1, es decir, ponle N, N, pero es un cuadrado, 2N el lado, entonces, por acá, 2N, se acabó, en este triángulo que estoy sombreando, dices, tangente de tetita, que nos pide, es igual, opuesto, N, cateto adyacente, 2N, se va, por lo tanto, observas, que la tangente, es igual a un medio, buscas, marcas, ingresas, el profe vea, suscríbete.